La camarógrafa me dice, júntense un poco más, esto demuestra que un hincha de Platense y uno de Tigre pueden convivir, incluso uno de San Miguel puede mirar afuera. ¿Vos te das cuenta? Ninguno somos de primera. ¡No! Ah, bueno, cierto que ustedes circunstancialmente están. Ya arrancamos muy mal esta nota. Vamos a ver cuando se vaya a masa si siguen. Bueno, acá se termina nota. Macre de Boca, Cristina de Gimnasia, no pegamos nunca una. Bueno, chicos, ¿cómo vivieron esto? Esto que ya arrancaron hace unos días y la gente lo disfruta muchísimo. Sí, y nosotros también. Nosotros también arrancamos el 16, dimos el puntapié inicial de la temporada y bueno, hoy fue la función de prensa. Queríamos dejar transcurrir algunas funciones porque hubo algunos enroques de personajes. Marcelo pasó a ser otro personaje y yo me incorporé en la comedia y queríamos tener cierto rodaje para mostrarle a la prensa allá. Pero igual, ni bien estrenamos el 16, ya estábamos con todos. Salimos con los tapones de punto a las selecciones San Miguel, Tigre y Platense juntas. Un selectivo se armó. Un selectivo se armó ahí de la zona. Sí, sí, maravilloso. No, felices, felices. Diego se incorporó bárbaro. La verdad que estuvimos, bueno, como dice, estuvimos todo el año en Buenos Aires trabajando. Diego se sumó acá. Bueno, Marcelo con el nuevo personaje. Pero no se sintieron los cambios para nada. Y eso habla muy bien de ellos dos, de los profesionales que son a la hora de encarar estos personajes. De un director como Arturo Puig y de nuestro querido Gustavo Yangeleville que nos ha elegido, por suerte, para poder volver a hacer temporada acá en Carlos Paz y que nos abran las puertas como nos abren siempre acá en Carlos Paz. Así que feliz de estar acá otra vez. Y en una temporada que creo que va a ser buena, ¿no? Porque el año pasado había cierto temor y terminó siendo mejor de lo que pensábamos. Y este año me parece que va a arrancar mejor. Creo que va a ser mucho mejor. Que el año pasado había incertidumbre porque hubo un cambio nacional. Y no era quien fuese de verdad. Más allá de la bandería de cada uno, estuviese quien estuviese, todo el mundo iba a tener miedo. Los pocos pesos que alguno tenía, a lo mejor a ver con qué medidas nos íbamos a encontrar. Entonces la gente, a lo mejor los que ya tenían pasajes se fueron y los otros no. Pero este año, yo creo que después del año que tuvimos, la gente tres días, cuatro días, una semana o diez días se va a querer tomar de vacaciones. Y Carlos Paz siempre es un punto de interés para toda la gente del país, del norte. De los cuatro puntos cardinales, todo pasa por Córdoba porque está en el centro del país. Así que, y hay muy buena oferta teatral. Nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos, pero también hay muchos compañeros que están haciendo cosas muy buenas. Así que eso también atrae más público. Claro, que haya competencia le sirve a todos, me parece a mí, ¿no? Sí, claro que sí, porque cuanto más competencia más te exige a vos y más ganas le da a la gente de venir. Porque vos ves y decís, mira, tenemos para ir a ver un montón de obras, elijamos la que tengamos ganas de ver, que siempre se alquiló un vero y después las otras. Pero este... No, no, por cierto, la barra está cada vez más alta. O sea, todos apuestan bien, están trayendo muchas cosas muy buenas, actores muy buenos, una escenografía bárbara traen todos. Bueno, eso hace que cada producción apueste cada vez más para Carlos Paz. ¿Cómo viven el tema de la gente? Que en Carlos Paz es muy cariñosa, quiere la selfie, quiere sacarse... Bueno, a mí me gusta eso. A mí la indiferencia de salir a la calle y que no haya nadie, es mentira que te dice que no, no le gusta un abrazo, una foto. Un día allá yo me dijo, me voy a preocupar el día que no me lo pida. Exactamente, es maravilloso, maravilloso. Otro, pirata. Otro del gremio también, del nuestro. Hay mejor devolución que la de la gente afuera, ¿no? Claro, claro. Aparte hacemos comedia, hacemos reír, si la gente... Distinto fuera si uno le refería, viste, que te salía a la calle y te putea, ¿no? Pobres. Pero nosotros necesitamos el cariño del público. A mí la verdad que lo disfruto y mucho eso. Sí, me gusta. Bueno, momento de invitar a la gente. Gente a la gente. Estamos en el Teatro Candilejas. ¿Qué días, querido Mauricio? Sí, a partir de, qué sé yo, del primero de enero ya de martes a domingo, 22 horas y a las 12 será la segunda función. La segunda función. Así que los esperamos en el Candilejas. En el Quilombero. Si un hincha de Tigre le recomienda a alguien de Platense, debe ser bueno en serio. Es una maravilla. Muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias.